Y le damos la bienvenida a este panel en el que estaremos haciendo la presentación de nuestro segundo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura. Y en esta mañana también nos está acompañando nuestro colega defensor de derechos humanos, Yader Valdivia. Estará también con nosotros Lenín Salas Blanca y nuestro colega Gonzalo Carrión Maradiaga, quien es el presidente del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Bueno, Yader Valdivia, muchas gracias. Ya estás con nosotros y bueno, dejamos con ustedes a Yader en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Guadamuz. Qué emoción ver esa actividad que está participando ahorita en la Embajada de Nicaragua acá en Costa Rica. La verdad es que llena mucho de energía y a propósito del día que estamos conmemorando hoy, antes hablar de derechos humanos era solamente para las organizaciones en Nicaragua. Solo veíamos las organizaciones de la sociedad civil conmemorando este día y hoy vemos a nicaragüenses exigiendo justicia, exigiendo el respeto de los derechos humanos. Y quisiera iniciar saludando a las personas que están presentes por acá, a quienes nos están viendo por redes sociales y están dentro de la transmisión. El día de hoy estamos presentando el segundo informe contra la tortura. Voy a ir compartiendo una ya por acá. ¿Ustedes me confirman si se puede lograr ver? Listo, Yader. Se ve perfectamente la presentación. Ok. Bueno, como les decía, el día de hoy estamos presentando el segundo informe del Observatorio contra la Tortura, Datos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Dicho informe es con la intención de denunciar la práctica sistemática contra la tortura ante la comunidad internacional e informar también a la población en general. Quisiera iniciar citando el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que cita Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este segundo informe está estructurado con el testimonio de la sistematización de 47 documentos periodísticos y de organismos internacionales que denuncian la situación de tortura. Cuenta con nueve testimonios documentados por el Colectivo de Derechos Humanos. Dos de estos casos son víctimas de tortura y tratos crueles inhumanos en la frontera de Peñablanca al intentar regresar hacia Nicaragua. Esto fue en junio de este año. A partir de las 47 fuentes periodísticas se identificaron 45 tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para determinadas víctimas, 42 actos de tortura física, 35 casos de tortura psicológica, 14 casos de violencia sexual y 5 casos de detenciones arbitrarias en el periodo bajo estudio. En total, logramos identificar 141 delitos denunciados durante este periodo, de los cuales 95 constituyen el delito de tortura y detenciones arbitrarias. Respectivamente, estas fueron cometidas por agentes estatales y paraestatales y es generalizada contra la población civil. Mencionamos en este caso también las detenciones arbitrarias porque constituyen un crimen de lesa humanidad contemplado en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Todas las víctimas de tortura fueron detenidas arbitrariamente por su participación en las manifestaciones o por su posición política. En este caso podemos observar un gráfico donde vemos que hemos identificado 20 personas civiles que han practicado estos actos de tortura, 13 custodios identificados. Y el número más alto de custodios es porque son las personas que más conviven con las personas presas y presos políticos que son los que generan estos actos de tortura casi a diario y ya lo explicaba en el panel anterior Victoria Obando. De ahí le siguen el caso de policías, policías que al momento de la detención practican actos de tortura. Vemos un caso de una persona conocida como Alexis Cruz, Jorge alias Malanga. También vemos dos casos de actuación de casos de tortura trabajado entre la policía y el ejército. Y estos casos fueron los casos públicos de Cristian Meneses y Jader González. Estos crímenes de lesa humanidad, porque son crímenes de lesa humanidad, ya que en el caso de ellos dos fueron desapariciones forzadas de manera temporal, ya que sus familiares no tuvieron, tuvieron información de estas dos personas nueve días después de que la policía los presentó. Después de haber circulado unas imágenes de que el ejército de Nicaragua lo había capturado, nueve días después la policía nacional los presentó de forma pública. La representante legal, John Arqui Martínez, denunciaba actos de tortura contra su defendido, contra el caso que ella acompañaba. Y ella hizo ver, y la quiero citar, que dice, le he comentado a la señora juez sobre el estado de salud y permitió que un médico lo revisara. Se le dio analgésicos, sin embargo, el dolor persiste. La falta de aire era constante. Le dejé consecuencia que el estado de salud recae sobre las autoridades responsables de su atención. También en el caso de Cristian Meneses, su hermana denunció que al momento de ser trasladado a la modelo, empezaron a golpearlo. Y le dijeron que nunca lo habían golpeado, nunca había recibido tantas palizas como el día que fue trasladado a la modelo. A través de este monitoreo, también se logró identificar la discriminación hacia las personas de la comunidad LGTBI. En el caso se destaca, el caso de, ya mencionaban anteriormente, de la única persona trans, Celia Cruz, una mujer que se encuentra detenida en la modelo y que constantemente se vive quejando del maltrato de parte de custodios y la discriminación descomunal por el hecho de ser trans. Finalmente, resaltar el actuar negligente del estado en la falta de medidas de protección a las presas y presos políticos, a los presos comunes en relación a la pandemia COVID-19, la cual ha repercutido en la salud de privada de libertad, particularmente obtuvimos tres denuncias de personas que denunciaron haber padecido de estos síntomas. No tenemos constancia de que el estado de Nicaragua haya realizado pruebas PCR en las cárceles de Nicaragua. También, dentro de la sistematización de testimonios documentados por el colectivo, el colectivo, dentro del periodo de análisis de julio a septiembre, logró documentar siete nuevos testimonios de víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en distintos centros de detención. Siete de las personas que dieron su testimonio fueron detenidas en los meses de mayo-agosto del 2020, por segunda vez. Y solamente dos personas se encuentran libres, pero con procesos judiciales abiertos. Las otras dos personas resaltaron actos de tortura entre el año 2018 y 2019. De las siete personas entrevistadas, cinco de ellas fueron detenidas y dejadas en libertad del 2018 al 2019 y capturadas en Managua en los meses de mayo-junio-agosto del 2020. Cuatro de estas cinco personas fueron detenidas de forma violenta por agentes policiales o parapoliciales, quienes lo golpearon y amenazaron con armas de fuego para que no se resistieran a la detención. Algo de lo que logramos identificar es el ejercicio de la violencia y tortura en las casas de habitación. En el caso de la persona con iniciales BKA, no solo ocurrió con la persona detenida, sino que fue extensiva hacia su familia, ya que oficiales del Distrito 6 de Managua, el mismo día de que detuvieron a BKA, allanaron su casa de habitación y en dicho acto tiraron al suelo a dos niños, uno de nueve y otro de cinco años de edad. Golpearon a una persona con síndrome de Down, a quien le pusieron un arma de fuego en el pecho e intentaron violar a una joven de 20 años de edad. Otra de lo que logramos identificar es la complicidad de funcionarios penitenciarios que alientan a algunos detenidos por delitos comunes a participar de estos actos de tortura. Y cito uno de los testimonios. Estoy pasando una crisis muy grave. La guardia me dejó solo y la misma guardia de la modelo soltaba a delincuentes comunes para que fueran a hacerme daño. Uno de ellos me iba a sacar los ojos con un punzón. Me querían tirar aceite caliente y agua caliente. También logramos identificar tortura psicológica. La tortura psicológica es la más usada como mecanismo de destrucción de la autonomía y la voluntad de la víctima, como una forma de crear en ella un dolor y sufrimiento intangible cuyos efectos son duraderos en el tiempo y disminuyen significativamente el proyecto de vida de una persona. Y ya lo decía Victoria Obando en su intervención. Ellos lo que no quieren es dejar evidencia de estos actos de tortura. Y parte de ello es la tortura psicológica. Uno de los hallazgos que encontramos en la tortura psicológica es la anulación de la persona a través de su disminución de la autoestima y esperanza. Y quiero citar el testimonio de la persona con iniciales G.A.S.O. Ellos decían que eran dueños de nosotros y nosotros solo éramos unos perros, estorbos, que estábamos ahí. Este quebrantamiento de la esperanza también ha sido reflejado con promesas de libertad por parte de los custodios que no se cumplen y les genera una sensación de desilusión y de frustración. Otro de los hallazgos es la propia privación de la libertad que genera una ruptura emocional y también en la persona y con su familia. El testimonio de la persona con iniciales G.A.M.B. dice Cuando llego, cuando llego, este caso fue la pareja, cuando llego se pone a llorar. El día de la audiencia se puso a llorar. Dice que ella no aguantaba, no ha podido ver a sus niñas. Dos niñas y la que está por nacer son su vida, ellas. Otro de los hallazgos dentro de los casos de tortura psicológica es la impunidad y las amenazas de muerte. Son una de las formas de tortura psicológica más usadas a los presos políticos. En el caso de la persona con iniciales J.A.S., quien en su visita familiar en noviembre del año pasado pidió llorando que lo cambiaran de celda, pues de regresar dijo que lo iban a matar. Entonces el preso... Perdón. Entonces el preso llegó a expresar que mejor lo mataran en propia vista de sus familiares antes de que regresara a su celda. Una sistemática amenaza de muerte en la tortura psicológica. Dentro de la violencia psicológica también destacamos que esta violencia también ha sido utilizada para intentar quebrantar. En el testimonio de K.A.M.M. menciona me amenazaban que si yo cantaba el himno nacional, que si yo cantaba alguna música de protesta o que si yo tenía algún roce con otros presos que estaban ahí, que me iban a meter a una celda de castigo que le dicen la chiquita. Pues ahí no entra el sol. Solo te dan un tiempo de comida. Dentro de estos actos de tortura también remarcamos el tema de la violencia sexual y la desnude forzada. De los nueve testimonios documentados por el colectivo se desprende una víctima de violación sexual y tres víctimas de desnude forzada y una víctima de acoso sexual. Dentro de lo que hay algo que encontramos en el caso de torturas sexuales fue que en el momento de su desnudez se refleja una actitud intimidatoria de parte de los agentes estatales y paraestatales, que es una práctica generalizada e incluso parte de un procedimiento rutinario. La persona con iniciales G.A.S.O. dice que al ser trasladado al chipote en las celdas preventivas nos quitan la ropa y nos dejan desnudos. En general, las formas de violencia sexual y de género documentadas están entre las más graves violaciones de derechos humanos, dada la posición de vulnerabilidad de las personas presas políticas frente al abuso de poder que emplean los agentes estatales y paraestatales, cuyos actos estuvieron dirigidos a intimidar, degradar, humillar o controlar a las víctimas en estos hechos. Y quisiera mencionar acá que dentro de la grave crisis de derechos humanos que inició en abril de 2018 se produjo una grave fisura social que repercutió en afectar a los círculos familiares. El colectivo ya ha documentado casos en que familiares cometen actos ilícitos con la adquiescencia y en consonancia del modo operando estatal en perjuicio de parientes opositores. Esto lo menciono porque logramos identificar nuevamente un caso donde familiares participaron en estos actos de violencia sexual, violaciones y torturas con la participación y adquiescencia del Estado. Dentro de las condiciones carcelarias, en los testimonios documentados, logramos visualizar las condiciones de las celdas penitenciarias policiales en León y algunas en Managua. En toda esta existe un indicador común que es la falta de espacio, iluminación, ventilación e higiene. Dentro de los responsables, identificamos cuatro personas del Consejo de Poder Ciudadano, seis agentes policiales, dos agentes para estatales, un miembro de la Municipalidad de Diriamba y además se tuvo descripción de dos agentes policiales quienes participaron y dirigieron tortura, personajes muy conocidos y quienes participan orientando estos actos como son el Comisionado General Juan Valle Valle y Luis Alberto Pérez Oliva. Sabemos que la policía está bajo el control del Poder Ejecutivo, por lo tanto es partícipe del Poder Ejecutivo de estos actos de tortura. También documentamos situación de la falta de acceso a nacionales en el marco de la pandemia del COVID-19. En el periodo de análisis de este informe surgieron violaciones de derechos humanos contra nicaragüenses que pretendían retornar al país, a Nicaragua, implementando el Estado de Nicaragua acciones para impedir el paso a estas personas, lo cual ocasionó en ellas muchos sufrimientos físicos y psicológicos. Estas acciones estatales constituirán por sí mismas un acto cruel, inhumano y degradante y valorando los casos específicos pudiéramos constituir el delito de tortura. En esta visita que realizamos como colectivo en tres ocasiones hacia la frontera de Nicaragua con Costa Rica, el 18 de julio, decenas de nicaragüenses trataron de ingresar al país por la frontera sur. Sin embargo, tampoco se les permitió su entrada. Debido a la grave crisis económica de la población nicaragüense que se encuentra en Costa Rica, el flujo migratorio cesó llegando a acumularse hasta 500 personas en dicha frontera. El 25 de julio, el Ministerio de Salud de Nicaragua, mediante la resolución 346-2020, exigió presentar una prueba con resultado negativo de prueba PCR para COVID-19. Y quisiera cerrar leyendo un testimonio de una persona que pidió reserva total de identidad y dice, Se sentía que me estaban matando lentamente como una tortura, porque nos tenían a un nivel que ni los animales. Decidí no comer para no ir al baño. Y siguió escribiendo. Les decíamos que teníamos sed y les valía. El baño se quedaba sin agua porque solo llenaban los barriles y a ellos les valía. El sol, la insolación era horrible. Estabas como en un desierto. Estábamos a la intemperie, pero teníamos la sal que en el día parecía un desierto y el sol nos mataba. La gente recogía lluvia para el baño. No te podías bañar. No había agua. Nuestro baño fue cuando llovía. Dormíamos en las maletas. En la noche, llegábamos al punto que necesitábamos refugiarnos de la lluvia. Entonces los vendedores iban a comenzar a vender bolsas. Metimos las maletas dentro de las bolsas. Así como basura, me sentía una basura, literal. Llegué a pensar que si me pongo la cabeza debajo de ese camión, no hubo un detonante. Fue una escala de que ya no aguantás la lluvia, el sol, el hambre, el no bañarte. Ahora bien, en estos actos que sucedieron en la frontera de Peña Blanca, para que se considere como tortura, debe concurrir tres elementos. El primero, que sea intencional. El segundo, que se causen severos sufrimientos físicos o mentales. Y el tercero, que se cometa con un determinado fin o propósito. En el presente caso, se debe valorar como intencional la actitud del Estado de Nicaragua por la naturaleza y la extensión en el tiempo de los hechos, ya que estos duraron aproximadamente 14 días, contando desde el bloqueo inicial. Por tortura, se tenderá a causar intencionalmente el dolor o sufrimiento grave, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo custodia o control. Como colectivo, Nicaragua nunca más, decimos nunca más torturas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jader, por tu participación, por presentarnos este segundo informe de la tortura que constituye un delito de lesa humanidad. Como vos lo mencionabas, siempre el hecho de que una persona sea detenida, sea detenida sin ningún tipo de orden judicial, y la comisión de actos de violencia y las posteriores malos tratos, agresiones, los vejámenes que se han vivido, son agresiones contra la sociedad nicaragüense, son agresiones contra el pueblo. Y bueno, agradecemos la participación del ciudadano, ¿verdad?, Lenín Salablanca, una persona que admiramos mucho, que ha sido firme, ¿verdad?, en lo que es la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas. Lenín Salablanca, bienvenido a este panel, y bueno, quisiera que compartieras con nosotros, con las personas que estamos acá reunidas, tu experiencia que vos viviste dentro del sistema penitenciario y en las distintas etapas, ¿verdad?, inicialmente en tu detención, posteriormente cuando estuviste detenido en la Policía Nacional y posteriormente en el sistema penitenciario. Bueno, Lenín Salablanca, bienvenido, adelante, te escuchamos, gracias por tu participación. Muy buenos días a todos, muchas bendiciones, muchas bendiciones a nuestro pueblo de Nicaragua, un pueblo sufrido, un pueblo oprimido, pero un pueblo siempre dispuesto a seguir luchando. ¿Qué te voy a contar de mi experiencia? ¿Me escuchan bien? Escuchamos, Lenín, te escuchamos fuerte, claro. Ok, mi experiencia fue una experiencia espiritual, fue una gran experiencia, una experiencia maravillosa, porque la verdad es que en lo personal pude sentir la presencia de Dios, pude sentir el respaldo de Dios y pude ver siempre la intervención divina en medio de todo el mal que estaba viviendo. Bueno, a mí me capturan un 19 de agosto en una marcha en Santo Tomás, inmediatamente me capturan como con cierta persona más, entre ellas son unos estudiantes, y un señor también de aquí de Juigalpa, no dilatamos tres horas, inmediatamente llegaron encapuchados, van, 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 a este hijo de la tal por cual, tranquilo, es que andamos buscando, así se refirió, policía, Eduardo, se llama él, hasta vecino mío, gracias a Dios. Y me trasladaron inmediatamente hacia el Chipote, hermano. Siempre iba con la idea yo, me irán a dejar en Juigalpa, van, 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 pasamos Juigalpa, hasta que llegamos al Chipote. Bueno, digo yo, la verdad es que siempre Dios nos pone pruebas, y el mismo Dios nos pone la fortaleza para poder soportar esas pruebas. Y a la hora de que me iban a investigar, llegó el oficial encargado, me empezó a hacer una serie de preguntas, a la cual me dijo, soy honesto, y me han chachado para atrás, y cuando me iban a investigar, me cruzaron para adelante, las chachas, y me dijeron lo siguiente, eso es para que vos no salgas hablando, me dice, que aquí se sale hablando, que se torturan y eso. Bueno, le digo yo, la verdad es que yo voy a decir lo que está sucediendo. Aunque quizás en mi caso no lo estés haciendo, existen muchos otros casos a los cuales están torturando personas, y hay pruebas suficientes para eso. Me hicieron una serie de preguntas de que cuándo había ingresado en esta lucha, que por qué había ingresado en esta lucha, y todas las dije con claridad, a como es, con la verdad. Vengo de raíces andinistas, pertenecíamos a ese partido, y miramos que lo que están haciendo con nuestro pueblo es algo injusto. Miramos que la dictadura anterior a la que tantas vidas fueron sacrificadas para derrocarla, hoy se han convertido en lo mismo. Hicieron unas preguntas, y una pregunta clave que me hicieron al final, cerró la libreta del hombre y me dijo lo siguiente, esta pregunta es personal, me dice, si te dejáramos libre hoy, ¿te retirarías para la casa? ¿O seguirías metido en esto? ¿Golpe? Nos escuchamos a Lenina. Si te digo que no me seguiré metiendo, entonces te estaría mintiendo a vos, y me estaría tratando de mentir a mí, porque voy a seguir en esto hasta el final. Entonces el hombre dijo, bueno, solamente eso queríamos escuchar, inmediatamente me trasladaron a una de las celdas del chipote. Ahí conocí a muchos amigos, escuché la voz de muchos, porque la verdad que yo no nos mirábamos las caras, pero escuché la voz de muchos, de muchas personas clamando al Señor, y me sumé a ese clamor. Me sumé a seguir protestando, a seguir cantando música nicaragüense. Por lo cual, por cantar el himno nacional, un 14 de septiembre, un 12 de septiembre, perdón, día de mi cumpleaños, un 12 de septiembre, me sacaron y me golpearon. Entraron, perdón, entraron a la celda, bájese de la litera, en bóxer, manos contra la nuca, y pegado a la pared, y te vas a callar, ¡Bam! Y recuerdo con mucho orgullo, mucho amor, y mucha dignidad, que mis palabras fueron, y siempre lo serán, solo sé que estoy con Cristo. ¡Bam! Solo sé que estoy con Cristo. Me pegaron como siete golpes, y mi respuesta siempre fue, solo sé que estoy con Cristo. 12 de septiembre, un 14 de septiembre del año 2018, por cantar Nicaragua, Nicaragüita, y por pegar nuestro grito de libertad, pidiéndolos ansiosos, de mirar una Nicaragua libre, ¡Viva Nicaragua libre! Me encerraron por 16 días, en una selva totalmente a oscura, solito, donde ya mi voz no se escuchaba. Porque por más que gritara, no sé, ¿verdad? La estrategia que tienen, pero es una selva de castigo, casi no se escuchaba mi voz, nadie la escuchaba ya. Donde lo único que tenía, como luz, era un rayito de sol, en medio de esa oscuridad. Y ve que curioso, que eso que te lo estoy diciendo, es primera vez que lo voy a pronunciar, en todo ese tiempo. Porque en esa selva donde estuvimos, en esa selva donde me trataron, de doblegar, donde trataron de quitarme la dignidad, donde trataron de que verdaderamente me rindiera, siempre en medio de toda oscuridad, hoy lo miro como un mensaje, siempre en medio de todo eso, siempre existe un rayo de luz, que nos va a dar esperanza, que nos va a iluminar, en los momentos más difíciles que tengamos en la vida. Porque Jesucristo es la luz. Y por eso tenemos que seguir adelante. Dieciséis días pasaron en esas, diez minutos de agua, donde tenía que defecar, bañarme, y en todo el día, llenar algunas pichinguetas de salvacola, para tener que beber agua en todo el día, sin papel higiénico, sin pasta, sin jabón, sin nada. Y sin poderle hablar a nadie. Verdaderamente estaba quedando, digo yo, hombre, estaba quedando en una situación bastante difícil, porque recuerdo, de que me ponía a hablar solo. Pero la verdad es que no estaba solo. Porque Jesucristo siempre estuvo al lado de todos nosotros, y lo sigue estando. Y eso me trasladaron hasta el, a la modelo, nos trasladaron a la modelo, donde pasamos, enchachados, desde las cuatro de la mañana, que nos sacaron, hasta, quizás como a las siete de la noche. Lenín, y regalarnos tus conclusiones, en un minuto, mi hermano, muchas gracias. Ok, en un minuto, lo que te puedo decir, hermano, es que a pesar de todo lo que vivimos, a pesar de que nos sentimos, muchas veces desmoralizados, muchas veces perdemos la esperanza, muchas veces perdemos la fe, el llamado es a que sigamos adelante. El llamado es, que hoy, día, de los derechos humanos, que lo primero, lo principal, es que no podemos renunciar a nuestros derechos, no podemos renunciar, aunque ellos traten de quitarnos, no podemos renunciar a ello, hermano, eso es lo único que te puedo decir, muchas gracias. Muchas gracias, Lenín, por tus palabras, realmente, dan mucho aliento, sobre todo en el, en el contexto que te tocó, te tocó vivir, y en el que has relatado, los malos tratos físicos, y psicológicos, que pretendieron infundirte, para quebrantar tu voluntad, sin embargo, te vemos siempre firme, como vos mismo lo has relatado, y bueno, en este momento, damos la oportunidad a Gonzalo Carrión, el presidente del colectivo de derechos humanos, y bueno, Gonzalo, sus comentarios, ante la audiencia, muchas gracias. Adelante Gonzalo, para comenzar, Lenín, que, 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 que oigo tu apellido, Salas Blanca, y Salas Blanca, y, a como sea, saludarte, Lenín, porque, de hecho, te conocimos, este, recién, te encarcelaron, conocimos familiares tuyos, cuando nosotros estábamos, en el ceniz, y, y vos sos, como, miles de nicaragüenses, que arrestaron, arbitrariamente, como lo dice, la Comisión Interamericana, en su último, y reciente informe, que, da cuenta de, mil seiscientos catorce, arrestos arbitrarios, de un subregistro, como dice la Comisión Interamericana, un subregistro, porque, nosotros que estábamos en Nicaragua, cuando comenzó, esa legítima rebelión, que ya comentábamos al inicio, estuvimos cerquita, con, multitudes, de ciudadanía, familiares, que, inmediatamente, después del diecinueve de abril, comenzaron, a buscarle, porque al inicio, fueron detenciones masivas, que, por cierto, casi no se habla, de, de los testimonios, de esos arrestos, que fueron por tres, cuatro días, y que también los torturaron, tu voz, lo que acabas de decirnos, por cierto, te hemos monitoreado, de esos, como decíamos, permíteme la palabra, y para los que nos están viendo, de esa, tu terquedad, que es en coherencia, con lo que acabas de testimoniar, incluso, corrieron en las redes sociales, entiendo, ahí se pasó, que, te mandaron un mensaje, a través de familiares, que andabas de loquito, que eras un loco, y, y, y si loco, es pérdida, de nuestra capacidad mental, obviamente, la entenderíamos, porque, con tanta tortura, hacia todos los precios, impuestos a políticas, pues, por supuesto, que nos iban a trastornar, si nosotros, los que no hemos sido privados de libertad, encerrados en una celda, vivimos en permanente trastorno, por la capacidad acumulada de maldad, de la dictadura, como dicen nuestros hermanos, nuestro, Conti Mas, todos, todos los presos y presas políticas, saludarte, darte un abrazo, que es un abrazo para todos, y todas las presas políticas, que aún permanecen, en las mamorras, del régimen, de la dictadura, tu mensaje, elocuente, yo decía, en una reacción reciente, cuando te acaban de arrestar, tan solo, esta semana, concluye, cuando te vi, este, que vos eres representativo, verdad, y que es importante destacarlo, porque, estás cargado también, de humildad, porque de repente, cuando uno está en la lucha, y está en, en la fama, en los minutos de fama, se crece en soberbia, y vos, este, yo decía, que eras representativo, de libertad, aun cuando te arrestan, de libertad, de firmeza y dignidad, y esos son todos, y todas las presas políticas, y esos son todas las familias, y termino con la idea, después de presentado, el mensaje, tanto tuyo, como lo que dijo, Yair, que comentó, sobre el, el tema de tortura, psicológica, y física, Yair, que hizo un buen resumen, este, porque Lenín, y te invito a que lo viajes, como también, todas y todas las que están conectadas, tu gente, que está conectada, y que está en la lucha, el colectivo, lo que presentó, Yair, es continuación, de, ya casi, 80 testimonios documentados, de presos, y presas políticas, como vos, invitar a, a muchísimas víctimas, en tal historia, en la idea, como dice, o como, dije, dijo una vez, Don Edgar Tijerino, cada nicaragüense, los y las nicaragüenses, cada nicaragüense, es un libro, una historia que contar, así como la que vos, permanentemente, nos estás compartiendo, Lenín, entonces, para todos los que no dejan, salir desde su casa, que son escarcelados, incluso, a la gente que, por tanta sistemática represión, y tortura, en la casa, que continuó, no solo en la celda, sino, ya liberado, y que lo forzaron al exilio, los invitamos a documentar, no para, un recuerdo, y de, y de, este, seguir lacerando, cuando recordamos, y, y vivir del dolor, no, no, es porque es, necesario, en esa lucha, por la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación, y no repetición, documentar nuestra historia, ¿por qué? Porque es, eh, para no olvidar, para construir nuestra memoria, para no repetir, para que después de 30 años, cuando se, acabe esta dictadura, porque se va a acabar, tenemos convicción de ello, no, no repetir, no repetir, y, y, este, asumimos, Lenín, y todos los que son como vos, hombres y mujeres, ciudadanos, por la libertad, por la lucha, eh, por la libertad, desde la cárcel, desde la calle, desde el exilio, asumimos el mensaje poderoso, que nos has dejado, asumimos, el dolor de los testimonios, que ya nos resumió, e invitamos, a seguir documentando, y sobre todo, a no olvidar, para tener presente, que cada acto, de abuso de poder, dirigido, a intimidar, a aterrorizar, para callarnos, pero tengamos presente, a quienes lo perdieron todos, a los centenares, que fueron ejecutados, arbitrariamente, en su vida, incluyendo, a casi, 30 niños, o sea, menores, de 18 años, en homenaje, pues, a esos testimonios, del, horror, del dolor, provocado por el horror, en homenaje a ellos, yo cierro, porque yo hablé al inicio, diciendo, repitiendo, la admiración, por la gente, que lucha firmemente, como los que están conectados, como la gente, los miles, y miles, que permanecen en Nicaragua, o sea, los millones, que permanecen en Nicaragua, las más de 100 mil personas, que están fuera del exilio, que también siguen resistiendo, con toda la adversidad, agravada por la pandemia, verdad, y que eso, este testimonio, los vivientes, los debemos asumir, en consecuencia, con esa firme, mirada, verdad, de que en Nicaragua, vamos a ser, libres, vamos a alcanzar, la victoria, de, no hay dudas, verdad, y que, con esa, mensaje de calle, que nos hace mucha gente, y como vos Lenín, quiero concluir, con una cosa, cuando miré, el último video, en tu casa, en tu calle, en tu calle, en tu calle, invitar, a, a, a tener esa mirada, cuánto se gasta, en la represión, cuánto se gastan, esas patrullas, que las vimos, en tu casa, dos patrullas, cómo te emboscaron, y miramos, que estabas transmitiendo, en chinela, en medio de un charco, si dejaran de reprimir, solo a vos, de llegar a tu casa, para joderte la vida, y a tu familia, y a tu vecino, seguramente, todo eso que han malgastado, derrechado, que es sinónimo de corrupción, y malgasto del presupuesto, seguramente Lenín, tu calle estuviera adoquinada, ya no estuvieras viviendo, en ese charco, en ese charco, yo sé que lo, lo haces con mucha dignidad, pero, ellos, que se, que proclaman amor, y que, y que recetan tortura, cesen de malgastar, el presupuesto, que nos pertenece a nosotros, a vos, y a todos los que nos escuchan, y nos miran, lo deberían de estar destinando, a, mejorar, la vida de nuestro pueblo, y no seguir acabando, con la vida, y el proyecto de vida, de tanta gente, en nuestro pueblo, vamos a lograrlo, verdad, vamos a lograrlo, y como vos decís Lenín, como muchos dicen, como lo estaban diciendo ahorita, que venimos del plantón, de la embajada, en, de, de, de Nicaragua, con Costa Rica, como lo gritaban, Nicaragua será libre, viva Nicaragua libre, y de que se van, se van, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Gonzalo, por, por la participación, por los comentarios, y bueno, en estos momentos, vamos a continuar, con, con nuestro programa, y vamos a ver, un video, del colectivo, derechos humanos, que, realizamos, en Peñas Blancas, y en, en el cual, se evidencian, los malos tratos, que públicamente, centenares de nicaragüenses, fueron sometidos, en represalias, por, lo que el régimen decía, no, no ingresar al país, de forma ordenada, de forma regular, y bueno, este, adelante, colegas. estoy en el grupo, de nicaragüenses, que no nos dejan pasar, ya tenemos, diez días, de estar aquí, en una tortura, grande, del lado, nicaragüense, no nos dicen nada, nadie viene, a auxiliarnos, nadie viene, a darnos, respuesta, nadie nos dice, que va a pasar, con nosotros, estamos como personas indigentes, que no les importamos, hablar de mi vergüenza. El colectivo de derechos humanos, para la memoria histórica, de Nicaragua, es una organización, comprometida, con la vigencia, de los derechos humanos, acompañamos a las víctimas, en los procesos, de verdad, justicia, reparación, y garantías, de no repetición, por medio de la documentación, denuncia pública, redes, y alianzas locales, e internacionales, uso de mecanismos, de protección, de derechos humanos, y sistematización, para la memoria, histórica, nicaragüense. La población, de personas nicaragüenses, migrantes, refugiadas, y solicitantes, de refugio, desplazadas, forzosamente, y personas, perseguidas políticas, así como personas, víctimas, de la represión, en Nicaragua. El colectivo ha presentado informes de denuncias y violaciones a los derechos humanos a través de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas. ha participado en dos audiencias ante la CIDH y en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunciando violaciones de derechos humanos. finaliza este proceso de acompañamiento a las personas nicaragüenses que se encontraban varadas aquí en la frontera con Peña Blanca, que pasaron desde el 18 de julio, aguantando este inclemente sol, lluvia, durmiendo en el cemento, sin acceso a alimentos, sin acceso a agua, utilizando un solo sanitario para más de 400 personas, sanitario que era controlado por las autoridades nicaragüenses y en condiciones higiénicas terribles. Como consecuencia de esto, muchas mujeres nos dijeron y nos informaron que presentaron infecciones incluso vaginales. Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Nunca Más Dictadura. Nunca Más Olvido. Nunca Más Impunidad.